En el año 1995 fui reclutado por la FARC-EP. Durante el primer año de permanencia perdí mi mano izquierda manipulando explosivos. Esta experiencia que me ha demostrado que cuando se actúa en la verdad es posible recuperar la confianza en la sociedad y en uno mismo. Gracias. Gracias. Pido al Señor y a usted Santo Padre que rece para que los colombianos nos dignifiquemos a nosotros mismos, nos reconciliemos y estemos dispuestos para construir una nueva historia con justicia, verdad y garantía de no repetición. Gracias. 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 Ahora coloco este dolor y el sufrimiento de las miles de víctimas de Colombia a los pies de Jesús, del Jesús crucificado para que lo una al suyo y a través de la plegaria de su santidad sea transformado en bendiciones en bendiciones y en capacidad de perdón para romper el ciclo de violencia que en las últimas cinco décadas ha sufrido Colombia. Gracias. 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 Es una herida en la carne de la humanidad. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. Y estoy aquí no tanto para hablar yo, sino para estar cerca de ustedes, mirarlos a los ojos, para escucharlos, abrir mi corazón a vuestro testimonio de vida y de fe. Gracias. Y, si me lo permiten, les diría también abrazarlos. Y, si Dios, si Dios me da la gracia, porque es una gracia, desearía llorar con ustedes, quisiera que recemos juntos y que nos perdonemos. Yo también tengo que pedir perdón y que así todos juntos podamos mirar y caminar hacia adelante con fe y esperanza.